Contanos qué es lo que te acordás de esa noche. Vos ibas con Nahuel en la moto, ¿cómo fue la secuencia? Te voy a contar lo importante, como yo lo veo al día. Dale. Me encuentro con él a las seis, lo repito una y otra vez. Me encuentro con él a las seis en San Martín y San Luis. Disfrutamos el día, caminamos por la costa con Magalí, que es una amiga que conocimos en Córdoba a los 16 años. Y, bueno, pasamos una tarde de amigos, disfrutamos, nos reímos, nos acordamos, nos pusimos tristes, de cosas tristes. Bueno, una tarde de amigos, normal. Después, bueno, fuimos a jugar al pool, hasta que cerro, ponerle que de las ocho de la noche hasta las tres, tres y media, más o menos, te digo. Sí. Bueno, tomamos, brindamos, comimos, disfrutamos, pasamos un día, se puede decir, perfecto. Bien. Una noche hermosa, con lluvia, llovizna, la llevamos a Magalí y a la casa, volvíamos, volvíamos a nuestra casa, que ya había terminado la noche y la verdad que a descansar. ¿Iban en moto? Entonces íbamos, íbamos en moto, sí. Bien. Él manejaba. Sí. Hablando, íbamos a una poca velocidad porque soy muy atento y la verdad que estaba atento a lo que decía la moto. Te soy sincero, 155 kilómetros por hora, tranquilo. Nos caímos de una forma muy boluda, que me he caído en bici miles de veces así, y me he caído peores también en bici. Sí. Nos caímos. Sí. He visto a gente sin tomar alcohol y se ha caído de la misma forma. No, no te excuses, no te excuses, Diego, porque ustedes no son culpables de nada. Noto que a lo mejor te estás excusando, no te excuses porque ustedes han sido víctimas de esta situación, no han provocado nada. No, 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 la verdad no, pero te cuento lo positivo del día, cómo lo vivimos, porque la tragedia fueron pocos segundos y nada más. Se caen de la moto. ¿Y allí qué sucede? ¿Qué te acordás? No, me acuerdo de todo. Eso es lo malo, me acuerdo de todo. Claro. Nos caímos, yo caigo en el pasto, en lo que divide las manos, en 190 y Colón. Un chico ve la caída que tuvimos, se acerca a ayudarnos, yo caigo en el pasto, como caigo me levanto, Nahu se ve que se lesionó el pie, estaba respirando, estaba respirando, tomando fuerza para levantarse. El que juega al fútbol lo sabe, la verdad que fue algo que me pasa a mí los jueves cuando juega la pelota. Y bueno, escucho un motor acelerado y se acercaba. Cuando voy a inclinar la cabeza para ver de dónde venía el auto y qué distancia estaba en lo de Nahuel, ahí choca al chico que nos quiso ayudar, le rompe el parabrisa, cae por suerte, cae bien, se lesionó el pie solamente, choca la moto y se lo traga a Nahuel. Nahuel estaba arrodillado en cuatro y inclina a verlo, lo ve y... ¿Lo ve? Ya se quiso cubrir se quiso cubrir y se le mete abajo y lo mata así. A ver, ¿quién atropella lo ve, Nahuel? No sé, no sé si lo ve, pero si chocaste a una persona y te rompió el parabrisa, chocaste en una moto grande que está en el piso, no te vas a dar cuenta, ¿no te vas a dar cuenta que tenés un pedazo de algo que te molesta en el auto? No, no, claro, claro. De hecho, después de lo que pasó, pararse, detenerse y ver qué pasó, ¿no? Obviamente, ya desde el banco. Sí, no, no, esa era la esperanza que teníamos con el chico que se dispara a mi derecha y miramos al auto y no paraba, no paraba y no paraba y no paraba y desaparece. Bueno, después, después, tuve la esperanza de encontrarlo vivo, lo llamo por teléfono, lo llamé y lo llamé y no me contestaba y después, lo llamo a mi hermano, le comunico lo que pasó, le comunico que le diga a mi vieja, después a las familias de él y después me atienden y seguílo a llamarlo, 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 llamarlo. Vos no sabías dónde estaba Nahuel. Empezaron a buscar a Nahuel. Sabían que había ido enganchado en el auto y a partir de ahí la desesperación por encontrarlo. No, 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 no. No lo quise creer. Es que es increíble. Claro, por encontrarlo vivo, tenía esa esperanza. Claro, claro. No, no, no quise creer. Vi cómo se metía abajo pero tenía la esperanza de que salga por atrás. Claro, claro. Porque cuando no lo encontraba, no que lo arrastre de esa manera, claro, se puede, se entiende. Es terrible. No te lo imaginás que se lo lleve enganchado. No se lo puede, es difícil imaginarlo. Es muy difícil. ¿Qué piensas? Bueno, nada, habrá... Se quedó en la esquina a la vuelta. Claro, claro. O alguien lo subió en un auto y lo llevó, encontró un chico tirado y lo lleva al hospital pero no había pasado nada de eso. Lo más terrible es que vos me estás diciendo que frente a esta cuestión lo llamaste. ¿No? Sí, no, perdón, no te escuché. No, que frente a esta situación, Diego, digo, es muy fuerte el hecho de que vos lo llamaste. ¿No te entraba en la cabeza? Sí, lo llamé porque... Claro. Sí, primero que hago es respirar, respiro y lo llamo y empecé a pensar. Lo llamo a él, lo llamo a mi hermano, que le diga a mi vieja, que mi vieja le diga a los familiares y así no... lo primero que hice fue respirar, respirar y bajar un par de cambios aunque estaba bastante alterado y bueno, y lo que pasó es desapareció el auto. Esto...